Hola a todos, this is a mini glass transporter, con esta base podemos transportar glass standard de ventana de 32 x 34, es una medida muy standard que sirve para mucho tipo de ventana, esta recién la termine, afortunadamente no tenia grabando la camara, por eso no pude hacer el detalle del video paso a paso, pero cualquier persona que este interesada puede escribirme y yo con gusto les mando el diagrama, esto es muy facil de hacer, estamos usando madera de espino de 3 cuartos de pulgada, este es un ángulo de 75 grados, esta la hice especificamente porque me la pidio alguien que tiene una HB y esta es exactamente la medida que se necesita para este tipo de ventana. A este lado le pusimos un acrílico de un cuarto de pulgada, que es la que sirve porque el vidrio llega hasta aquí y en caso que se mueva no va a pasar de acá. Este lado pues se recoge, se detiene con un clamp, clamp regular de esos de tijera y el vidrio no se va a mover. La felpa que la puedes encontrar en cualquier ferretería y esta ahí se pega con cualquier tipo de gru y esta va a ayudar a que se mantenga lo mas comodo posible el vidrio. No olviden suscribirse, suscribirse, suscribirse y hacer algún tipo de comentario si tienes algunas ideas. Esta es una idea simple pero que funciona de buena forma. Gracias. Gracias. Gracias.